Antes de empezar quiero dejar una pequeña votación para ver cuál es el próximo Mobile Suite que aparecerá en el siguiente video. La temática es Mobile Suite Gundam la serie original y los dominados son Gundam, Gamkanon y Comtank. Dejen los votos en la descripción del video para saber cuál va a ser el siguiente que va a pasar a sufrir contra los rivales. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Miguel Foxhawm y estamos en otro video más de Mobile Suite Gundam Battle Operation 2. El día de hoy vamos a echar un vistazo a la unidad nueva de esta semana, el cual es el Marzai. En este caso disponemos de lo que es el Marzai del level 2, con un costo de 500 para uso de tierra o espacio. Creo que tiene una mejora en espacio, por lo que va a tener mejor movilidad y de hecho tiene habilidades para espacio, lo cual lo hace un contrincante bastante, bastante importante. Diría que es una unidad buena para 500 justo, no se vayan con 550 porque créanme, por experiencia propia, que enfrentarse a unidades como Yakushiki o Gundam GP02 de 550 es demasiado complicado. Demasiado complicado y el Marzai no dispone de muchas herramientas como Quartstar a la par con esas unidades. Entre las armas del Marzai tenemos dos Main Weapon y dos Sur Weapon. La Main Weapon es el Marzai Beam Rifle, arma que ya se había filtrado un tiempo atrás con la unidad Hisak, el cual yo les dije en varios videos que esta unidad iba a entrar, pero que jugaran ese baile bien sabroso de que cuando estaban esas tiradas de unidades de Z Gundam, pum, metieron al Ground Time y ahí como que, no sé, me sentí estafado. Disponemos de las dos versiones, tanto la de level 1 como la de level 2, por lo cual me venía genial para esta versión de 500. Y también tenemos dos armas ocultas que no se ven, el cual son únicas de esta unidad y nuevamente filtran, por así decirlo, unidad futura que puede llegar a entrar en el juego. El arma secreta del Marzai es el Fidagin Rifle Prototype, el cual es el arma usado por el Hanbravi también. Voy a dejar una imagen de la unidad por si muchos no lo conocen. Es la única unidad que lo puedo usar hasta la fecha, el Marzai. Es un arma de largo alcance, es una especie de francotirador, es ahí medio raro el arma por lo poco que pude ver, porque la verdad es un drop muy raro, más allá de que es un drop de level 2, es bastante raro sacar a ese rifle. Y... nada, yo lo quiero, lo quiero probar porque ya vamos a ver qué es lo que trae esta mini pistolita. En lo que son armas obelés solamente disponemos del Marzai Binsaber de level 1 y level 2, que lamentablemente no lo tengo. Tenemos una Vulcan de cabeza con una munición de 60 casi casi tan buena como la Vulcan que tiene la unidad Nemo. Nada más que la unidad Nemo tiene como 80 balas, es mucho más efectivo. Y disponemos de la Serpiente Marina, el cual funciona... Vamos a dar un ejemplo más claro, es como como los látigos de las unidades buff, que paralizan y como que hacen interferencia en tu radar. Es una arma rápida, buena, pero solamente va hacia adelante, no podemos tirarlo por el costado ni nada por el estilo. Y llegamos a la parte jugosa de la unidad, el cual son sus habilidades y la verdad que para mi gusto se queda un cachetín corto, pero son las habilidades que generalmente un General suele tener, aunque bueno, aparte de mi esperaba algo como más... No sé si sea más roto, pero esperaba que algunas habilidades tuvieran más nivel. Las únicas habilidades de level alto, por así decirlo, son Quit Boss y Leg Shot Absorber, el cual nos da mejor recuperación después de saltar o hacer una acción evasiva, y Quit Boss que nos reduce el tiempo de carga del salto. Después tenemos Emergency Evasion System, el cual nos da la chance de hacer un movimiento evasivo que nos consume todo el propulsor, bueno, darnos un tiempo de invulnerabilidad también, bastante interesante. Este es el punto que yo esperaba que tuviera de level 2, más que nada por el costo, porque muchas unidades de 500 ya lo suelen tener a level 2 y suele ser como el punto fuerte para que entren en la pelea. Después tenemos Hyper 4 Balance, el cual nos permite hacer una acción evasiva, otra acción evasiva, y esa acción evasiva cancelarla con una tacleada, o una acción evasiva y una tacleada, o sea, nos da más movilidad con el tema de los propulsores. Hike Expect Ambac, el cual nos da mejor, y no sé si es mejor, nos da muchísima mejor movilidad en el espacio, de hecho podemos hacer mini-bash sin ese retroceso que sufren las unidades que se quedan casi quietas. La verdad que es la unidad importantísima para tener en espacio, por lo menos para mi gusto. Mini Combo Controller, el cual tiene combo de level 2. Esto también, esperaba que tuviera de level 2 como para poder meter más golpes, pero por lo visto no es fuerte el tema de los ataques en melee, salvo con la serpiente marina. Y el Marseille presenta una habilidad única en su especie, una habilidad que también deberían tener todos los Sakus, de hecho cuando vi esta habilidad dije, voy a revisar si todos los Sakus que tienen un escudo en el hombro también la tienen, capaz que era una actualización, ¿no? Pero no, el cual es el Right Shoulder Special Cushioning, no sé cómo se pronuncia bien eso, lo que hace es que si nos pegan en el escudo que tenemos en el hombro, el daño se reduce un 10%. No entiendo por qué los Sakus no poseen la misma habilidad, pero, no sé, no es un punto que pueda discutir. Y como un detalle lindo para la gente que no vio Z-Bundan, pero Simirol y Unicor, podemos pintar de verde para representar las unidades Marasai que aparecieron en dicha serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien gente, vamos a ver que tan bien nos va con esta unidad, ¡Nice to meet you! Para todos, vamos a probar el mapa de Gundam 0080, el cual está presente en todos lados, o sea, Está todo el día Con todos los niveles Con todos los puntos Con todos los modos ¿Saben que el mapa me encanta? Uy Verras, que chidín ¿Saben que el mapa me encanta? Pero lo están sobreflotando demasiado ya Vamos a ver qué onda Vamos a mostrar un poco los combos que tiene el Marasai también Que espero que lo podamos hacer sin ningún problema Vamos a ver uno de los combos principales del Marasai Si podemos contra este No Pero sería... No importa Vamos a hacer ahora acá Sería Beam Y bueno, sería Serpiente Marina Pero no me dejaron Se murió antes Sería Beam, Serpiente Marina Sable hacia atrás Y Parry No, mentira Sería Beam Serpiente Marina R2 hacia atrás Y Beam otra vez Es el combo más largo que este No No, 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 no Bien No pasó nada Se asustó igual que yo Es el combo más largo que podemos llegar a ser Pero bueno Las variantes son casi las mismas Con... Con leve variantes se podría decir Se puede ser Serpiente Marina Bien Y Sablazo Ahí derraste Derraste como el campeón que sos hermano El tipo de pelea es simple battle Por lo que vamos a tener respawn rápidos Y nada Solamente pelear y pelear Y acá este mapa Perfecto Ey, ¿qué hice? No me cambió No me cambió la espada Dios ¿Habré tocado algo mal? ¿O no habré tocado directamente? Qué asco Bien, bien Ahí respondemos rápido ¿Cómo se agradece a este tipo de juego? Me encanta Me encanta Porque el respawn es casi mínimo Bueno En realidad no Tiene un respawn de 15 segundos Pero acá se reduce Ey ¿Por qué tan violentos? Tiene un respawn de 15 Pero se reduce a 10 acá Bien No sé cómo entré ese golpe Pensé que lo Hay un Rick Díaz Ay Dios Hay un Rick Díaz El Rick Díaz sí me da miedo El Rick Díaz sí tiene habilidades Muy muy copadas Igual que raro Pensé que el Rick Díaz era una unidad de 550 ¿Qué hace una pelea de 500? No importa Ey Es enemigos En serio no llegó Sí Mora suerte Igual vamos dentro de todo bien No estamos perdiendo No estamos perdiendo por tanto Pero La verdad que Toma Me acabaron en el combo Pero la verdad que no me siento tan confiado con ¿No murió? La verdad que no me siento tan confiado con la unidad marada Zai Perfecto Pero me encanta Pero me encanta Me encanta el diseño Es No sé Es muy Muy lindo Es como Es como un Kisak Pero más lindo todavía Me encanta traer el ¿Cómo se llama esto? El escudo del hombro Que da Mortal No es como un Kisak Si ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No sé Que me iba a pegar No Este combo fue épico Ese tacleo y esa piña en medio de la cara de la unidad Hacemos llegar al... Bien, perfecto, perfecto Ese combo fue épico Casi tan épico como los movimientos Se murió Casi tan épico como los movimientos del Shining Gundam Pero bien, bien, bien Bueno, ahora vamos ganando Quizás, quizás tenga suerte No como mi primera partida La primera es que probé el Marasai De hecho, esta no es la primera vez que lo pruebo Pero la primera vez que lo probé Me fui al espacio en 550 Y la pasé tan mal La pasé tan mal contra Contra un Yakujiki Creo que me Me tontió toda la partida Me sentí humillado, la verdad Y sí quiero escapar porque No tengo aliados Y no me animo a pelear solo Con esta unidad Si tan solo tuviera una bazooka Ey, me distraigo este Si tan solo tuviera una bazooka Hablamos de explote que aparte sería más fácil Bien Ops Uyó Bien, 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 bien Y como tenemos iniciativa Perfecto Nada más tiró Tiró taquilada Así que no tenía chance de A ver si nos sale el truquito este Que no puse de vuelta Perfecto No, como caen en eso Siempre que lo tiran Tienes el combo completo Ahí va Y ahora No, bien Bueno Siempre que lo tiran en el piso Hagan eso Adelántense un poco Y luego tírense para atrás Porque Dios, Dios Ah, lo están protegiendo Porque realmente alguien se suele Se suele seguir a la unidad con la mira Para levantarse y pelear de una Así que hagan eso Que es muy efectivo Bueno, bueno, bueno La cosa se da un poquito de vuelta Estamos a 6.300 7.200 No estamos perdidos igual O sea, se puede dar vuelta fácilmente Yo tengo fe de que vamos a ganar Y Combo No Queda menos tiempo de lo que esperaba No le llegué al tiempo Que bien los puntos en el tiempo No, no llegamos más No, no llegamos Bueno, pero por lo menos pudieron ver Un poco en acción del Marasai La verdad que Es una unidad buena Es básica Pero es buena Hay que dedicarle tiempo Para saberlo usar Pero quiero traer un video Con el rifle a largo alcance Porque se me hace que ahí va a ser Mucho mejor En fin, gente Si les gusta este tipo de videos Pueden dejar su hermoso like Compartir el video Y si son nuevos Los invito a suscribirse Y activar Esa campanita Sin más nada que decirle gente Soy Miguel Fox Home Y será hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.